¡Ey! ¿Qué pasa gamers? Hoy mismo de siempre un nuevo gameplay de Fortnite Battle Royale. El día de hoy nos encontramos saltando hacia la ciudad. Estamos echando fuego chicos, estamos... Somos el meteorito de Fortnite cayendo en este momento en la ciudad. A ver, ojo, que no, que no, que no he probado ir con la cámara hasta el meteorito, con la cámara en el modo replay, que ya tenemos disponible en el modo replay. Pareciera que el meteorito se alejó, ¿no? Antes parecía estar más cerca. Bueno, vamos a ver dónde caemos, que me puse a tantear a mirar para todos lados y no, y no, no me fijé dónde poder caer. Que me llevo esto, y me llevo esto, y me llevo esto, y me llevo esto. ¡Ojo! Que esto está súper genial. Picamos chicos, picamos y... Me cago en todo, me estoy confundiendo últimamente con los botones. Cambié, cambié el modo de control al nuevo para construir mucho más rápido, pero pues ahorita mismo construyo súper lento, porque todavía no me he aprendido bien los botones de cada cosa. que se nos puede llegar a complicar la cosa por esto. Tenemos francotirador. Lo único que nos falta es una escopeta. Vamos a dejar esto, vamos a coger esto. Me vale... Alguien va a ir a coger ese cofre. Y lo vamos a reventar. Y no. Vamos a coger esto. A coger esto dije. Perfecto. Alguien está que corre... ¡Ojo! Alguien está que corre abajo. Pero es que sin una escopeta... Mira tú. Lo que les decía. Lo que les decía. Alguien iba a coger eso, y acá está la escopetita que estaba buscando. Uy, chicos, todo azul. Esto está genial. Esto está genial. Tan solo arrancar la partida, tener todo azul, un montón de vida, estar en la ciudad, y estar probando el nuevo modo de disparo, me late bastante que va a ser un buen gameplay. Igual y me revientan en un segundo y... Y todo queda hasta acá, pero... Pero bueno. Como por... Sí. Dudo mucho que la vaya a utilizar, pero... Que es morada y la otra es gris. Básicamente es por eso. Cogemos munición. Perfecto. Pillamos más madera. Que me voy a complicar. Yo la vi un montón intentando construir. Pero chicos, toca aprender. O sea... La gente de Fornes lo ha hecho para... Para darnos más opciones de... De poder construir. Y no liarnos contra gente de PC de pronto. Que igual... El crossplay no funciona así, pero... Pero también... O sea... La opción es esa. Como dejarnos construir más rápido. Que si ya queremos o no, es decisión nuestra. Allá han matado a alguien. Necesito... Necesito un explosivo. No tengo explosivos. Una granada, por ejemplo. Me vendría bien. Vamos a ver. No, chicos. Allá está pasando la diversión. Me tengo que ir a meter allá. Lo siento, pero... La adrenalina me... Ojo. Ojo, 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 ojo. Me cago en todo. Desde a tomar por saco. Que le han salvado la vida al ser humano que estaba acá. ¡Bum! Últimamente he hecho un montón de bajas así. No entiendo a la gente si es que no escucha o ya directamente qué pasa. Pero es como, coño, te están rompiendo la pared que te está cubriendo atrás. ¿Por qué narices no estás pendiente? Ahora. ¿Dónde está el tocapelotas que me estaba disparando? Porque es que ya va a morir. Va a morir. Vamos a aguantar en la ciudad. El punto ha caído justo en el borde. Entonces ahora mismo sería bueno aguantar acá en la ciudad. Vamos a pillar algo más de material. Que igual vamos súper bien de materiales. Hemos matado solamente a dos. Que para estar en la ciudad es bastante, bastante poco. A ver. ¿Qué podemos hacer? Bueno. Vamos a comenzar a construir, chicos. Si estamos diciendo que estamos probando el nuevo modo de construcción. Pues lo mínimo sería comenzar a construir, ¿no? Vamos a ver. Si es mucho más rápido o no. Pues está bien, ¿no? ¡Ojo! Que esa montañita de arriba no me gusta. No, sí está bien, sí está bien. Voy a hacer esto porque no me gusta para nada esa montaña de allá. Y desde acá tenemos un francotirador. Tenemos un rifle. Y tenemos una escopeta. Vamos a recargar todo. ¿Dónde narices estaba el humano? Un explosivo, chicos. Un explosivo ahorita me vendría tan bien. Bueno. Al parecer ya se ha calmado la ciudad. ¡Ojo! ¿Quién fue? ¿Quién fue? El que haya sido que tenga las narices de volverlo a hacer. Por favor. Para ver si pillo por dónde me está disparando. Que no tengo ni la más mínima idea. ¿Qué puede ser de la casa del frente? No, no tienen ángulo. De allá al fondo también. ¡Ojo! ¿Puede ser por este lado? No, tampoco es por ahí. Y allá al fondo habéis visto yo algo. Yo algo morado. ¿Qué es? Pistola con silenciador. Y un escudito acá al frente. Me la puedo jugar por el escudo. Tengo cinco mini escudos. Me la puedo jugar por el escudo. Y como por movernos. Porque si no, acá nos vamos a quedar toda la partida. ¡Ojo! 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 ¿Qué es de atrás? ¿Qué es de atrás? Este toca narices. ¿Cómo vas a morir, amigo? Ya es que te lo digo directamente. Estás muerto. Hagas lo que hagas. Voy a cubrir acá por si acaso. Hagas lo que hagas. Estás muerto. Ven, guapo. Ven, guapo. Asómate. Amigos, ¿a qué la vas a tener acá? ¿Qué? ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué? ¿Cómo me la juego? Acá, parado. Creo que no fue un buen punto, chicos. Te voy a admitir que... Ahora mismo estoy pensando que no... Tal vez no fue el mejor punto. Vamos a hacer una cosa. Ese humano no sabe que yo estoy acá. Así que si yo le llego justo por acá... ¡Bum! Y lo reventamos. No lo vio venir. Y con eso aprovechamos para salir de este edificio... De una forma demasiado épica. ¿Que podemos volver a donde estábamos? También podemos volver a donde estábamos. Sí. ¿Por qué no? ¡Ojo! ¿Se ha muerto? No, no se ha muerto. Dime que no te has muerto. Dime que no te has muerto. ¡Ya! ¡Ojo! ¡Uoh! ¿Qué juraba yo que estaba un disparo? ¿Qué juraba yo que estaba un maldito disparo, chicos? Va. Cuatro bajas de la ciudad. Me falta una. Para completar lo que siempre he querido. Que son cinco bajas de la ciudad y poderme ir. Que igual y me voy ya. Tampoco me la quiero jugar tanto. O sea, me ha ido bastante bien. Yo les dije que iba a ser un gameplay épico. Que igual me vale. A ver. Dime que no tengo nadie acá abajo campeando. Eso estaría malísimo. Unas vendas. Que me sirven bastante. Bueno. La cosa es que allá había. Mira. Tú tenías yo una escopeta. De estas. Legendarias. Y se me olvidó sacarla de lo. De lo que me enredé. Y que tampoco construí. Porque. Pues como estamos con este modo de construcción rarito. Pues se me puede complicar la cosa. Que igual chicos. Me estoy obligando. Sí o sí. O sea. Lo que les decía. Uf. Cinco bajas chicos. Me puedo ir de la ciudad. Sí. Vamos a romper. Vamos a romper con la maldición. Vamos a romper con la maldición. A ver. Nos vamos. Nos tomamos los mini escudos. Acá no creo que pase nada. Y si me llegan a matar acá. Se los juro que me va a dar algo. Listo. Nos vamos chicos. Dios. Y logré matar. Al maldito tocanarices. Que me estaba. Que me estaba disparando desde arriba. Porque era esa misma skin. A ver. El escudo. Será que. Me viene a cuenta. Igual ya lo cogieron. No. No lo han cogido. Bueno chicos. Me lo voy a jugar por el escudo. Vamos. Vamos. Construimos. Igual tengo vendas. ¿Sabes? Me cago en todo. Lo que les decía. Este nuevo modo de construcción. Chicos. O sea. Tengo vendas. Para volver a quedar. En donde estaba. Dudo mucho yo. Que vaya a haber alguien. Ahorita acá. Que donde haya. Me va a dar algo. Ah. Que no tengo vendas. Me cago en todo. Juraba yo. Que tenía vendas. Bueno. De la gente que matamos acá. Alguien se tuvo que haber dejado unas venditas. O algo. Esto no lo. No lo he looteado. No hay que. Y que yo con este modo de construcción. Realmente. Lo único que sé hacer son paredes. Bájate. Y te reviento chica. Bájate y te reviento. Me cago en ella. Yo les dije que no tenía que volver por el escudo. Chicos. ¿Dónde estás? Me cago en ella. Suena. Dime dónde estás. Dime dónde estás. Me cago en todo. Me cago en todo. Le acabo de avisar dónde estaba. Acaba de hacer débil esto. Chicos. Estoy pilladísimo ahora mismo. Me mato. Me cago en todo. La maldición chicos. Es la maldición de la ciudad. No. A 25 de vida estaba. Ah no. Que este fue otro. Que no era él contra el que yo estaba peleando. No debía haber vuelto por ese escudo. Me cago en todo. Bueno. GG. Realmente. Lo que se me complicó acá. Fue el tema de la construcción. Porque les decía. Que estoy intentando aprender con este nuevo modo. Y. Porque no debía haber vuelto por el escudo. Juraba yo que tenía vendas. Y realmente no. No hice nada yo volviendo por el escudo. Chicos. Y que sigue llegando gente a esta zona del mapa. ¿Qué narices hay acá? Bueno. GG chicos. No siendo más. No olviden dejar un gran like. Y. Nos vemos en el próximo gameplay. Chao. Chao.